Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, Guz, ¿cuánto tiempo hacía que no jugábamos tú y yo dos contra dos, no? Eh, ¿ya estamos en vídeo? Sí. Si me cago en la pizza, sale. Te puedes cagar en la pizza. ¡Chicas! ¡Bienvenidas a uno de los dos contra dos! Hoy traigo la mayor sorpresa de todas porque además de que vengo con Calabuz, vengo con Echo. ¡Adiós! ¿Por qué tengo ping? ¿Qué voy haciendo? A mí también me va... Pues tengo 10. ¡Hola! ¡Truscu! ¿Y por qué me sale disparando? Madre mía, se nos lía. Se nos lía, esta gente no es mala. Susto, susto. No son hackers, ¿eh? Confía en mí. ¡Hola, Calabuz! ¿Qué tal? Para mi vídeo, ¿qué tal? ¡Eh! Muy buenas a todos, guapos. Hola, guapísimas. ¿Cómo es yo? Un nuevo vídeo. Bueno, Calabuz está haciendo cambios en su habitación, lo que quiere decir que hay un eco de fondo. No es para nada molesto, pero os aviso porque sé que alguno dirá, uy, que raro se escucha Calabuz. Bro, ¿alguna estrategia? Ninguna. Te han abierto la ventana. No he roto la ventana. Vale, hay una arriba. Me da miedo picarle desde aquí. Uno está a rampa y otro arriba, en la pasarela. ¿Pasarela? O sea, lo tengo encima. Encima de ti, encima. Sí, sí, sí. Buz, lleva muchísimos tiros aquel, tío, macho. 89 en tres. Pega a la derecha. Ya podías haber entrado, eh. Perdón. Bueno. ¡Ay! ¡Ay, le había visto, tío! Hombre, tenías el tiquen en la cabeza, de hecho. Sí, 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 sí. Que podías haber entrado, eh, cuando me estaban disparando a mí. Ya, pero es que estaba el de encima de ti, me hubiese pillado. Como trabajo en equipo, ¿sabes? Los dos por la grande, a lo loco. Venga, disparando para arriba. Puede funcionar, sí. ¿Te tiro la bomba por si acaso? Sí. Hostia, el humo, bro. ¡Ay, nos jode el humo! No, arriba ahí. Otro, o sea, espalda, ¿eh? Es espalda. El tuiti este me está tocando los cojones. Vale. O el otro. No compres. Vale. Que lo malo de este mapa, y siempre lo diré, es que es un mapa muy CT. Como empieces una partida contra gente que tryhardia y se le da bien el mapa, acabas con un resultado de 7-1 o 6-2, o incluso 8-0, lo que conlleva una desmotivación de la verna. Pero de la verna. Uf. ¿A avanzaban? Eh, no lo sé. ¿Yo a asarman o no? No. Bueno. De P2, P2, lo único. De P2 los que me tiran. No te preocupes, poca. Pillo A. Esto se remonta. Esta es la importante. O sea, de todas las que hemos jugado, esta ronda es la más importante. Si no meten esto, le entramos casi en eco otra vez. Si metemos esta, podríamos acabar con tres seguidas ganadas. Bueno, nos podemos meter en eco, ¿eh? Si ganamos dos seguidas. Por eso, por eso. Voy a tirar bomba aquí. Me meten fuego. Voy a abrir de todos modos, ¿eh? Uno ha avanzado, Buzz. Vamos. Vale, lo intento pillar, ¿eh? El otro está a rampa. Reventado, Buzz. ¿Por qué no muere? Arriba izquierda. Arriba izquierda. Está un tiro, un tiro. Un tiro de verdad. Ay, la bomba. A ver si planto, bro. No me da tiempo. No, no, no. Ala, 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 ala. Vale, voy a quitarme esta. ¿Te gusta? ¿Link en la descripción o qué? Toma K-Cardón. Link en la descripción, chicos. Tenéis de Skin Club, pero ese cuchillo no viene de Skin Club. Sacar ese cuchillo en Skin Club, no voy a mentir, es prácticamente imposible. Yo creo que no lo tiene nada de más. Pero buena ronda. Está aquí encima de mí a la izquierda. Yo creo que le habré metido algunas balas, ¿eh? No puedo entrar porque... Joder. Tengo humo. Estoy contigo, Buzz. Está con Deagle en el silo. Ay, qué piña. Me ha dejado a once. O sea, nada. Estoy arriba. No he visto a nadie, ¿eh? Uno en pasarela a mi izquierda, ¿eh? Los dos, tío. Arriba. ¿Aquí? Sí, lado de la izquierda los dos. Otro encima. Uf. Yo les haría otra de puerta grande, pero es que está la cosa un poco mal. Está jodida. Defienden bien, cambian de posición. No, no. Me gusta cómo están jugando. Y tampoco son hiperperris. No se esperan, sin más. Vale, uno delante, de frente. Vale, buena carabuz. Vaya piña, me acabo de comer. ¿De dónde? ¿De dónde la ha tirado? El de enfrente. El que he matado. Vale, ¿y el otro? Llevo una flash, la meto a punto, ¿eh? Y entramos. Tiro yo otra. Dos y tres. La he tirado. Vale, está donde antes, donde antes, creo. ¿Donde antes qué es? Sí, sí, en el silo, en el silo. Encima de ti, izquierda. Joder, macho. ¡Eh! Yo no compro, ¿eh? Mucha suerte con las posis, tío. También te lo digo, ¿eh? Queda esta ronda de la última. En la última pillaré acá. Bueno, ya no suerte con las posis. Es que las van cambiando. O sea, no hay un tío que esté todo el rato en la misma posi. Vale, una vuelta allí. Vale, hay que pillar al otro entre los dos. Está arriba. Arriba, izquierda, en silo. Dime que sí, Buzz. Te necesitaba conmigo. Cada vez llevo una puta digger. Me ha reventado, no lleva ni chaleco. Ya, pero le disparábamos los dos juntos. Si no salgo por patas, me mataba. Estaba un tiro. Abre puerta. Nos da la vida. Dobles, meto una flash y te quedo arriba en cristalera, ¿vale? Vale. He metido la flash. Te voy a la escuela, no creo que te moleste. ¿Buena? ¿Dónde está? No lo sé. Ah, a la izquierda. ¿Qué es esto, tío? ¿Y esa estafa? No lo sé. También te lo digo, ¿eh? ¿Cuánto le he hecho? A mí me quedaría metido 5 o 6 balas a través de la barandilla. Porque es que si no... A ver, de ahí no parecen dioses. O sea, que si nos posicionamos igual a lo mejor que ellos... Me deja 3, ¿eh? 88 en 4, pues tampoco te creas tú, ¿eh? Bueno, Buzz. Llega la OCT. Espero que no sean de estos wargos que van juntitos y las van metiendo random, porque entonces nos revientan el orto, ¿eh? Sí, porque como nos hagan estas dos cholas random... Hostia, buen bloqueo. Me voy a asilo. Puerta, unos, puerta. Me ha tocado. Muerto. Qué bueno. ¿Arriba puede ser? No, está abajo. Vale, sube. No, no. Ah, guarrear, Buzz. Tengo el pick yo de arriba, ¿vale? Cuestión de tiempo, o sea... A la grande, de momento. Vale, no le he picado más. Le he dado dos balas, buena voz. Vale. Uf, ha sido a gusto empezar. Eh, piensa que llevarán Mac. Yo veo la posibilidad de pillar un fuego... Y me lo voy a pillar y piña. El fuego... Tú a la pequeña, si quieres. O ventana y pequeña y grande. No, no. Me voy para la pequeña. Me voy a ir a asilo. Vale. Ala, pero qué manía. Hostia, pero tío. ¿Cómo pones de pegado si no estabas ni en mi cámara? Pequeña, pequeña, pequeña. Y otro ventana. No voy. Y otro ventana, creo, eh. Puerta grande ahora, abierto. La piña se ha tenido que fumar. Puerta grande no veo a nadie. Habrán rotado. Punto, 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 punto. Y ventana. Vale, lo he tocado. No mucho, buena. Venga, va. Vale. Papacete, tío. Hay que demostrarlo, eh. Yo no voy a cambiar de armas hasta que no me maten, eh. Vale, necesito que tires molo a puerta pequeña, eh. Es que quería... O sea, la ronda 2 habitualmente... Sí, sí, lo he hecho, Buzz. La ronda 2 habitualmente, si entran de rus es para plantar la bomba y ganar la pasta para en 3 ya comprar fuerte. Van a abrir toda la puerta de abajo. No, no, no. ¿Desde dónde? Grande, creo. Sí, esta ventana, esta ventana, esta ventana. Ok. Meto flash. Flash tirada. Perfecta. Vale. Está... Punto, 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 punto. Vale. Vale, buena, Buzz. Buenísima, tío. Vale, ten cuidado que de repente llevan a nakas y nos pueden hacer un hijo de madera, eh. Yo no voy a comprar, insisto. Hasta que no lo metan una. Que luego puedo pillarme cacharro. O sea, pasta vamos bien. ¡Uf, Buzz! ¡Qué reñida, eh! Voy a tirar un mua a la grande. Meto fuego a la pequeña, el tirón. 3, 2, 1. Os he repetido a la piña. Uno ventana. Vale, meto flash. Flash tirada. Eso es. Han tirado ellos también, eh. Ha entrado, ha entrado. Muerto uno. Otro arriba. Vale, está aquí a la izquierda. ¿Lo matas? No. Vale. Tengo aca, eh. Y él también, o sea, ni compramos. O sea, este no. O sea, yo llevo un MP9. Madre mía, que tryhardeada, por Dios. Te empapas una locura, tío. O sea, cuando empiezas de terror y te meten tantas seguidas, es que de CT te lo tienes que tomar o super en serio. O es que es pozo. Es que es pozo, zaco. Yo tendría cuidado porque nos van a intentar jugar super lento y con akas. Bueno, la de akar la han estampado, eh. ¿Otro pequeña? Han abierto. Otro grande. Eh, ¿qué coño? Lleva scout, me parece. Vale. De la grande. De la pequeña. Uno grande, cuidado. Que no te pille. Estoy avanzando, Buzz. Vale, uno muerto. Tengo bomba. Pues estaba en grande. Ventana, diguel. Vale. He tirado, eh. Si te quieres venir aquí. No, no, no. Está allí. Ventana, sigue estando. Estoy en vents. Bueno. Buenísima, eh. 7-6. Vaya rimontada, macho. Que me la vuelva a contar esa. Bonita Blaze. Vamos. Tenemos dinero de sobra. Podemos hasta permitirnos el palmar este y ganar las últimas dos. Aunque, si metemos esta... Es que estoy tan cómodo con la MP9 que no me la voy a cambiar. O sea... Les hacemos el doble silo. Yo me pongo aquí. Puerta grande. Lo he reventado, lo he reventado. Vamos. Pero bueno, creo que el otro está arriba. No veo nada. Eh, cuidado grande. No lo he visto cruzar. Por lo menos por mi lado. Pero ha tirado mierda, eh. Ah, ventana, 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 ventana. Vamos. Buena voz. ¿Que tenemos el empate ya? Sí, sí. No, no, no. Escúchame. Que les hemos metido todas de CT, macho. Está siendo increíble. No me voy a pillar ni a OVP. Nada, nada. O sea, lo que he comprado de CT Calamuz ha sido una MP9. Fin. Y utilidades, o sea... Y utilidades, exacto. Le he pillado el AK. No he comprado nada. Le he meto fuego allí. Ha abierto puerta. Lo he visto. Te suben, eh. Me ha reventado. Muerto uno. Bomba caída. Pequeña, pequeña. Ah, Galil. Pequeña. Once en uno. Ha pasado. Ay, 34 en uno. Qué pena. Pensaba que no entraba del tirón. Pillo cacharro y pillo porta pequeña yo, ¿vale? Vale. De hecho... Porque te va a abrir, eh. Sí. No le metas... Mete fuego y humo en puerta doble y arriba. Voy a meter humo en grande y fuego arriba. Para que no pasen. Así tendré ese ratito para matarlos. Lleva Naka como me la peguen, me cago. No la han abierto. Uno al lado de grande, eh. ¿Me tienes cubierto algo? O sea... La grande. Ahora han tirado flash. Flash aquí. Otra flash. Fallan las dos. Tengo el pick de ventana. O sea, ventana, olvídate, ¿vale? Meto flash. Ventana uno. Última ventana. Buena voz. Ni sé dónde estaban. ¡Vamos! Vaya remontada, bro. Vaya remontada. Un 6-2. Dios, la partida perdida, eh. Buena, trus. Pues, chavales, como siempre, espero que os haya gustado. La próxima vez que grabé con Butch seguro que se lo escucha mejor, pero no vale nada con la partidaza que nos acabamos de sacar. Recordad dejar muchísimos me gusta, compartir el vídeo. Si no estáis suscritos, hacedlo porque tenéis una ventanita de comunidad donde podéis hablar y decir cualquier cosa. Y, por supuesto, SkinClub con hasta un 25% de bonus en la descripción. ¡Nos vemos, butes! Estaba estampadísimo. Estaba, estaba a suelo. Techi, techi. Al suelo. Dos global. Suela, oro y yo. Adiós. We'll never forget the past. But what counts is our brand new start. Even if it hurts me, or I get scared. Just come take this ride.